Te veo bien, Ramos. Tu presencia aquí, digamos que es bastante excepcional. Los extranjeros no deberían saber siquiera dónde está nuestro búnker. Mucho menos entrar y salir con libertad. Está claro que has causado buena impresión al Hélder McNamara. Creerá que nos puede ser útil. Así es, de aquí no sale ni entra nada sin que yo lo sepa. Durante el bloqueo solo se permite entrar y salir al personal esencial. Eso incluye a los encargados del suministro y a las patrullas de seguridad. El resto del personal tiene prohibido salir. Todo aquel que se encontrara fuera cuando se activó el bloqueo tiene prohibido volver. Por mí, bien. ¿Así que has estado hablando con Harding? Ha estado intentando usurpar el puesto de McNamara desde que se inició el bloqueo. No me entiendas mal, es un buen hombre. Pero el Hélder McNamara ha sido un buen líder. De no ser por él, ninguno de nosotros habría sobrevivido en Helios. Te diré lo que le dije a Harding. Se han dado muy pocos casos de elders que dimitieran de su puesto en la historia de la hermandad. Todas esas dimisiones se debieron a crímenes que alguien como el Hélder McNamara sería incapaz de cometer. Puedes comprobarlo si quieres. Te daré acceso a la sección del almacén de datos con esa parte de nuestra historia. Habla con el escriba superior. Seguro que ya te han dicho esto antes. Hace años nos vimos obligados a abandonar la planta de energía solar Helios 1. El Hélder de aquella época, Elisa, tenía una especie de obsesión con ese lugar. Por eso estuvimos tanto tiempo allí. Ese lugar era difícil de defender. Y sabíamos que la RNC nos seguía de cerca. Pero el Hélder no daba su brazo a torcer. Decía que necesitaba... tiempo. Nunca descubrimos para qué necesitaba ese tiempo. Las tropas de la RNC nos atacaban sin cesar desde todos los flancos. Conseguimos aguantar un tiempo. Pero cada vez éramos menos. Y ellos tenían más hombres que nosotros munición. Al final nos arrollaron. No conseguimos localizar al Hélder Elisa. Así que McNamara tomó el mando. Y dirigió a los pocos que quedábamos en una contraofensiva hacia el oeste. Perdimos a muchos hombres y mujeres. Pero conseguimos reponernos y llegar hasta aquí. No hay duda de que McNamara salvó ese día a la organización. Nos vemos. S william pero quicker. No venimos. Esperamosיל 발 ueppon. Si te ocurre, podríamos pseud gerauremalade plutonaleados y THOMASPARIT. O no voy a dejar. Nos upd viajem. Si WUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUJUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHU PredOCURvity ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 César te ha marcado de muerte y la legión se limita a obedecer. Prepárate para la puta. ¡Gracias! 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 ¿Te gusta esto? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Has tenido bastante? ¡Bah! ¡Vamos! 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 Bienvenido, señor o señora. ¿Desea comprar algo? Estoy listo para procesar nuestra transacción. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Métete en su territorio y te harán picadillo. Tú verás, vuelve por aquí cuando tu culo ya no pueda aguantar más metralla ¡Suscríbete al canal! No des ni un paso más, ni se te ocurra moverte ¿Cómo diablo sobreviviste al bombardeo? Pero estuve apuntándote todo el tiempo ¿Qué te creías? A mí no hay quien me gane Como muevas siquiera un dedo, te hago pedazos Entonces, quédate donde estás Raquel vendrá enseguida Yo me ocupo a partir de ahora Me llamo Raquel, experta en armas del territorio de Nelis La madre Perla, nuestra élder más anciana, desea hablar contigo No te separes y pórtate bien ¡Qué bien que estés aquí! Te ha llevado tu tiempo llegar hasta aquí, ¿verdad? Llevo más de cinco años esperando la visita de un extranjero ¡Ah, de muchas maneras! Empezando por lo más sencillo Hacer que nos acostumbremos a lo que es vivir con un sal... Digo, extranjero Si consigues eso, podrás ayudar de otras muchas maneras ¡Ah, lo veremos! Debes tener en cuenta Que eres nuestro primer contacto con el mundo exterior Desde que yo no era más que una jovencita La reclusión nos ha mantenido a salvo Pero el mundo que nos rodea está cambiando Luces de neón a lo lejos Robots patrulla Soldados Mis jóvenes creen que nuestras armas pueden mantener al mundo fuera Pero yo creo que debemos dejar entrar a una pequeña parte O seremos sus víctimas ¿Y tú eres esa pequeña parte del mundo? Te doy la bienvenida a Nelis Has elegido un buen momento para venir Porque estamos hasta arriba de problemas Puedes preguntarle a los más jóvenes Quizá puedas ayudar a Raquel con sus cosas El doctor Argil tiene heridos que atender Y Fidel y Jack tal vez necesiten ayuda en las reparaciones O bien, podrías ir a ver a Pete al museo Para que te cuente la historia de nuestro pueblo Lo único que tienes que hacer allí es escuchar Ve a donde quieras Y decide si ayudas o no Pero espero que enseñes a los más jóvenes Que no hace falta aniquilar a todos los extranjeros ¡Eh! Se te veía venir aquí, Lone ¡No! ¡Suscríbete! 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 Prim tiene un nuevo sheriff. Eso debería disuadir a los bandidos de la pólvora. ¡Vaya! ¡Vaya! Buenas... ¡Hola! ¿Qué? ¿Te animas a gastar unas cuantas chapas? Nuestras patrullas siempre traen algo. Echa un vistazo. ¡Vaya! 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 Un placer hacer negocios con... ¡Hasta luego! ¡Vaya! 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 Es complicadillo acceder a él! Una de nuestras patrullas de exploradores, cuando las teníamos, encontró un disco con datos en una de las ruinas del yermo. Cuando por fin logramos catalogar el contenido del puñetero disco, nos desapareció de la base de datos nada más cargarlo. Resultó que tenía un virus. Sí, por lo visto, algún gilipollas que se aburría antes de la guerra, se dedicó a torturar a todo aquel que pillaba por banda. Ahora mismo está codificando todos los terminales. Por suerte, solo utilizaremos esta sección para almacenar información histórica. Supongo que no me vendría mal algo de ayuda con esto. Tal vez puedas aportar ideas nuevas. Aunque se ha infectado el sistema entero, el virus en sí solo afecta a tres terminales. El problema está en que muta cada dos por tres. Lo neutralizaremos en uno o dos terminales para que se transmita a otro grupo antes de localizar el tercero. ¿Qué? ¡Bueno! ¡Pero eso es fantástico! Así podremos aislar parte del virus en un terminal aunque el resto siga moviéndose. ¡Mucha suerte! Les diré a los demás que se tomen un descanso para que no se te pongan en medio. Y estate pendiente. Yo te aviso cuando se propague. Vamos a intentar hacer las cosas bien. Así que no empieces hasta que te haga una señal. ¿Vale? Tíficas de la Helios 1 que ahora están en manos de la RNC. No te esfuerces mucho, Ibsen. ¿Eh? ¡Ah! ¡Eres tú, Verónica! El virus se ha propagado. Mira aquí. ¿Qué terminales ha afectado? No te esfuerces. 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 Diez segundos. ¿En qué puedo servirte? Te acabas acostumbrando al búnker, ¿no? Dita sea, se ha propagado. ¿Verdad? Creí que ya estaba bajo control. ¿Quieres volver a intentarlo de aislar el virus? Está bien, yo te aviso cuando se propague. Cuando te haga la señal, empieza a comprobar los terminales. El virus se ha propagado. Mira a qué terminales ha afectado. anlam 199"? ¡Ó, mira! Más el proceso. Tengo una vez. No voy a salirte. Una vez que nacimos aquí. ¿Verdad? 10 segundos. 10 segundos. Deep fish. Se ha propagado. Creí que ya estaba bajo control. ¿Quieres volver a intentarlo de aislar el virus? Está bien. Yo te aviso cuando se propague. Cuando te haga la... ¿En qué puedo servirte? El virus se ha propagado. Mira qué terminales ha afectado. ¿Por qué? No. 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 10 segundos Cita sea, se ha propagado. Craig, ¿quieres volver a intentarlo de aislar el virus? Está bien, yo te aviso cuando se propague. Cuando te haga la... El virus se ha propagado. Mira qué terminales ha afectado. 10 segundos Ya está, lo tenemos. Hemos neutralizado el virus. Lo has conseguido. No es por mal, pero lo tenías muy crudo. Lo tuyo ha sido potra. Pero por una vez, me alegro de haberme equivocado. Muchas gracias. Te doy permiso para que accedas a la base de datos si quieres. Solo puedo darte acceso a temas no confidenciales, pero menos da una piedra, ¿no te parece? Puedo entender que el hombre esté frustrado con la situación actual. Es un tío muy activo. Yo creo que lleva muy mal esto de no hacer nada. Muchas veces pienso que ojalá se acabe de una vez esta fase de estas y si podamos retomar nuestras vidas. ¡Uh, hay de todo! Ya había información sobre la posición y los sistemas de este búnker, pero además hemos añadido nosotros datos. Antes del bloqueo, ya habíamos explorado la zona y archivado carpetas con información sobre los puntos de interés más cercanos. Tendrías que conseguir que un miembro experimentado te diera acceso a un tema. Yo te he dejado acceder a lo que he podido, pero no es gran cosa. La mayoría de los temas los supervisa Ramos, ya que suponen un riesgo para la seguridad. A ver si consigues que te ayude. Buena suerte. Quizá tengas más suerte con otro miembro del personal. Prueba con los superiores. ¡Hasta luego! Hola. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Ahí puedes. ¡Gracias! Hola. ¡Hey, hola! ¿Puedo hacer algo por ti? es un principio muy antiguo que rige desde que se fundó la hermandad significa básicamente que se debe obedecer al oficial superior es una cuestión de sentido común pero se suele pronunciar mucho cuando la gente se muestra reacia a seguir órdenes si quieres puedo dar acceso a la entrada correspondiente del almacén de datos serás seguramente el primero en leerlo en años sino décadas nos vemos buenas ramos están vigilando que no se te ocurra nada raro tienes cara de cansado ipsen ahora eres tú verón ¿Qué sucede? ¿Has descubierto algo? Si no, no podría denominarme paladín jefe. Es una de las primeras cosas que aprende todo iniciado en su formación. ¿Qué pasa? Tal vez me equivoqué. Pero creo que es un callejón sin salida. Magnamara siempre seguía órdenes y estamos incomunicados desde que huimos de la Helios. ¿Segunda parte? ¿De qué hablas? Sí, ese es el procedimiento estándar. Por ejemplo, Magnamara da órdenes al escriba jefe Taggart, que a su vez da órdenes a los escribas. Pero no tenía ni idea de que su incumplimiento fuese tan grave. Interesante. Si descubres que Magnamara se ha saltado alguna vez el procedimiento y ha dado órdenes a sus subordinados, entonces lo tendremos. Un travesti, eso es lo que es. Cada segundo que nos quedamos de brazos cruzados, es un segundo que no estamos desempeñando nuestro deber. Una idea sensata. Tu familiaridad con el terreno que nos rodea te convierte en un enlace perfecto. Llevo años intentando que el Hélder envíe tropas de reconocimiento, pero siempre se resiste. Decía que eran vulnerables. No sé qué le habrá hecho cambiar de opinión. Justo lo que pensaba. Magnamara ha dado nuevas órdenes a mis hombres sin avisarme. Hay que tener cuajo. Seguramente esa maniobra es la que los mató. Las rutas de patrulla habituales son relativamente seguras, que se sepa. Es justo lo que estaba buscando. Magnamara dio a mis hombres nuevas órdenes sin avisarme y rompió la cadena que todo lo une. Ahora ya puedo hacer que lo cesen como Hélder y acabar con este estúpido bloqueo. Necesito que hables con varias personas. El proceso llevará su tiempo, pero con estas pruebas tengo el camino libre. No debería llevarnos más de unos días. Y entonces podremos avanzar de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!